Exacto, el Papa Francisco nos ha convocado nuevamente a toda la Iglesia a un sínodo. Los sínodos, brevemente para explicarlo, son experiencias de reflexión, podríamos decir, donde generalmente el Papa convoca obispos, pastores, laicos, expertos, peritos en distintas materias para reflexionar sobre una temática. Los últimos sínodos que hizo el Papa fueron sobre la familia, después salió una exhortación apostólica, el sínodo sobre la juventud, también después salió otra exhortación apostólica, el sínodo sobre la Amazonía, que también hubo otro documento al respecto. Y ahora el Papa convoca un sínodo a esta instancia de discernimiento y reflexión, justamente sobre la idea de sinodalidad, un sínodo sobre la sinodalidad, es decir, sobre el modo de vivir nuestra participación en la Iglesia. De hecho, el lema del sínodo es comunión, participación y misión. Para nosotros, vivir en comunión y vivir la misión es una nota, la característica esencial del ser Iglesia, de la comunidad, de la familia. Pero bueno, también está el tema, a veces un poco olvidada, de la participación. Cómo participamos y participando vivimos la comunión para salir a la misión como Iglesia. Entonces, precisamente, esto significa no solamente reflexionar, sino ya el proceso previo del sínodo, que tendrá una instancia de un grupo de obispos y gente de todo el mundo, sentarse a reflexionar, va a ser el periodo de escucha, de escuchar a las dioses y de todo el mundo, de participación. Generalmente, los sínodos, hasta ahora, viniendo, como decía recién, el Papa convoca a obispos y expertos a reflexionar. Ahora, precisamente, primero se convoca a que la Iglesia opine sobre su modo de vivir la comunión, de su modo de vivir la participación, de su modo de vivir la misión. Esto después se va a volcar a otra instancia, donde sí se van a reunir algunos o muchos para reflexionar sobre el tema. Pero bueno, creo que es un tiempo, en este sentido, de gracia, ¿no? A veces, los cristianos, algunos estamos como quietos, siempre está bueno que otro, entre comillas, bueno, ¿no? Que otro decida, que otro organice, que otro haga. Yo, si estoy en la Iglesia, bueno, hago lo que me piden, o no hago, o no participo, o para qué comprometerme, que lo diga el Papa, lo diga el Obispo, lo diga el Cura, lo diga el Catequista. Y yo, ¿quién soy? Yo no opino, yo no tengo voz ni voto. Pero bueno, es un poquito tomar conciencia que no. La Iglesia somos todos, por lo tanto, todos debemos participar, todos tenemos que dar nuestra voz. Algunos tendrán que escuchar y discernir, y después siempre uno toma la decisión, ¿no? A nivel de Iglesia, bueno, el Papa tendrá que tomar la decisión, a nivel diócesis, un Obispo toma su decisión, a nivel parroquia, un párroco es la voz última, ¿no? Todos participamos, ¿no? Algunos tendrán que reflexionar sobre lo que todo el mundo dice, después alguien tiene que hacerse cargo de las decisiones. La última, como una familia, ¿no? Bueno, alguien tiene que dar una decisión, ¿no? La sinodalidad es un proceso de esto, ¿no? Un modo de vivir nuestro, caminar juntos, ¿no? De ser comunidad, participar, sentirnos hermanos, sentirnos familias, y caminar juntos, pastores, laicos, niños, jóvenes, todos participamos. Bueno, esto es la sinodalidad, ¿no? Un momento de comprometerse y participar. Un momento de compromiso, de participar, de amar, porque uno solamente se compromete y participa el que ama, ¿no? Porque te involucra la vida, te involucra el corazón. Entonces, sí, es muy propio del cristiano. Así que esto recién empieza. El Papa hace una semana, el fin de semana, hace un par de semanas, lo lanzó en el Vaticano. Este domingo 17 de octubre, a nivel diosesano, el lanzamiento así como oficial fue en la catedral, con la misa que percibió Monseñor Justo Rodríguez Gallego. Bueno, y ahora hay que seguir, ¿no? Esto recién, recién está iniciando, así que de a poquito en cada parroquia irá llegando información y modos de participar. A involucrarse. Involucrarse, a rezar por los frutos de este sinodo, que va a llevar algunos años, y, bueno, a dejarnos guiar por el espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!